Cuatro hombres muertos fue el saldo que dejó una agresión a balazos en la colonia Lomas de Oriente, en la ciudad de Zitácuaro. Tres de los fallecidos yacían automóvil, y a unos metros fue localizado un motociclista lesionado mismo que posteriormente pereció en un hospital. El múltiplo homicidio se registró en la esquina de las calles Presa de San Antonio y Laguna Seca, donde al tener conocimiento del evento criminal se movilizaba un elemento de seguridad pública y para médicos. En el sitio se confirmó la muerte de tres personas, todas ellas del sexo masculino, los cuales estaban a bordo de un vehículo Volkswagen Golf de color rojo. De los fallecidos solo se supo que uno de ellos vestía camisa verde con rayas blancas y pantalón de mezclilla. El segundo finado usaba una playera de colores blanco azul y rosa, así como un pantalón azul, mientras que la tercera víctima vestía un pantalón y playera negro. Cabe señalar que a unos metros sobre la misma calle Presa de San Antonio, un joven de 27 años fue lesionado de al menos dos balazos. Él viajaba a una motocicleta de la marca itálica de color azul con negro. Esa persona fue auxiliada por bomberos municipales, quienes lo trasladaron hasta un hospital de la región, donde posteriormente se confirmó su deceso. De lo sucedido tuvo conocimiento la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes y peritos se hicieron cargo de iniciar con las correspondientes diligencias para integrar la correspondiente carpeta de investigación.